¿Quién va a preguntar? Yo. ¿Quién sigue? Adrián, ¿por qué si te pagan tan poquito? No. ¿Por qué sigues aquí, por amor? Adrián, ¿por qué te consideras el consentido de los directivos? Te consideras. Ah, está bien. Te consideras. Está bien fácil esa. Pues porque hago buen sexo. Sí, ella dijo a la vez. ¿Por qué? Se la valgo, se la valgo, se la valgo. No, no, ¿por qué me considero? Lo he dicho en ocasiones porque, salvo el ingeniero y tu servidor, nadie como en esta empresa ha querido tomar la batuta de... ¡Quieres comer! ¡Chile Ballero! Un piloto cuando nace su hijo. ¿Por qué eres bueno, Dí? Por eso. Bueno, no, ya, ya, voy a contestar. Es que es muy ambigua la respuesta, puede ser, digo, ¿por qué te consideras el consentido? La primera estuvo... ¡Vamona! Sí, es que la agarro como racimo de uva, sale. Pero, a ver, ¿por qué me considero...? ¡Qué interesante! Porque, junto con el ingeniero, tal vez somos los que más hemos trabajado en los últimos años. No estoy criticando a otros, pero, pues, le hemos dicho que sí a todos los proyectos. Lo que nos han pedido, yo era árbol siete, en Acábatelo, cubrí a Mayito los lunes, en Viva la Vida y me corrieron por llegar tarde. O sea, pues, ¿cómo no va a ser el consentido? No, no lo hemos parado. ¿Tú te consideras el consentido? No, que lo sea. No, porque sí, pero tú te consideras. Si tenemos un video, ¿por qué te consideras el consentido? Sí, soy, porque ve todas las estupideces que he dicho y no me dice nada al día siguiente. Bueno, quién sabe. O sea, sí lo soy, a otros dos han corrido. Sí, o sea, ¿no viste chivas lo que dije? O sea, sí, en verdad, creo, el ingeniero también. Sigue llorando. Se fue 17 semanas de luna de miel. Tú dime si no es el consentido, o sea. Oye, ¿y por qué me embarras a mí? Pero porque es a lo que voy. No solo yo. Estoy a punto de pedir vacaciones y... Yo también. ¿Por qué sacas eso? Sí, yo, Tito, al siguiente juez voy. Me voy, me voy, no puedo mentir. Gracias que te has ido a vacaciones, güey. Estoy pidiendo permiso al aire para demostrar. Cuenta más, al aire, cuenta más. Oigan, ¿y por qué no toman terapia de pareja? No, estamos bien, estamos bien. Yo no voy a comer, no voy a comer, ya contesté. Ok. ¿Quién va, quién va? Bueno, le voy a preguntar. Ay, otra vez, yo no es chilen, de veras, a veras. Rosa, concha. ¿Quién de los Mascar Brothers? Pásenme la licuadora. Sí, ya, ya, ya. Va a ser de aquelado, va a ser de aquelado anterior. ¿Quién de los Mascar Brothers es más exitoso en la comedia y por qué? Perejila o Jitomata. O sea, Freddy o Germán. ¿Y por qué? Prohibido decir los dos. Si dices los dos, te tomas el del ingeniero, aquí dice. Que se cogan, que tomé este. Sí, ya. Es más, ya ni preparamos. Ya ni preparamos. Digo, ¿cómo se dice aquí? ¿Puedes decir un nombre? No, pues mira, salud mejor. Porque yo... No, 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 no. El mío, el mío. Agua, agua. ¡Fondo, fondo! Pero no, 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 no. No, 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 no. Si tú le haces dos. Rosa, rosa. No sería el primer chile que te llevas a la boca. Pero si es más... Picoso. No, no, no. Dale. Es que ustedes me pusieron en la crucijada a hablar. Pues ya le tomó, ¿no? Ya le tomó, ¿no? Ya le tomó, vamos a ver. Ingeniero, usted cierra. Alejandra Ley. Venga, dispara. Dispara, Margot. Ah, no, sí, ya se acabó. ¿Otra Biblia? Venga. Ay, Dios, qué carting. Te ponen buenas, ¿eh? Qué larga la tienes, ingeniero. ¿Qué? ¿Todo bien, rosa? No, más o menos, no. Pero... Eh, chupa sal, chupa sal. Con sal. La entiendo perfectamente. Chupa sal y se te quita. Ay, qué hermoso. Esto lo puede ser un sticker. Alejandra Ley. Venga. ¿Qué actriz hace mejor su trabajo dentro de vencer el pasado? Actual serie, novela donde participas. Entonces, ¿quién es mejor actriz? Erika Buenfil o Gaby Rivero. Gaby Rivero, obvio, porque la amo. Gaby Rivero, es lo máximo. Pues si es que fue su maestra, ¿no? Fue mi maestra. Que la amo. Se la pusimos sencilla. No, pues ahí la producción. Pero Erika Buenfil hace mejor el TikTok. Muy mal, Suriel, Suriel. Lo dije. La libramos, maná. Voy a agarrar. No quieres comer, ¿verdad? No quiero comer. Nadie quiere comer. Nadie quiere comer. Y si nos echamos la piña ahí nomás para hacer el... Le dicen que le cae el sabor. Y el chorizo se le es sabroso, pero sí me confundo. Unas pellizcadas de chorizo. Se lo pueden llevar a su casa si quieren ese, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Muy bonita dinámica. Te terminamos. Te salvaste, Brenda. ¿Te salvaron? ¿Te salvaste? ¿Te salvaste? No, yo voy a contestar de ahora adelante todo. O sea, nada más tú yo. Hay que ser sincero. Proveto que a partir de ahora voy a hablar mal de todo el mundo. Me meto en muchos problemas. Sabía, horrible. Y lo vas a sentir más cuando salga. Ay, ahí está yo para recibirlo. Vamos a una pequeña pausa. Aún queda mucho más. Hashtag es...